Te necesito y quiero estar contigo. Y tu mujer, no te preocupes por ella. Ahora solamente somos tú y yo. Y por el poder que me otorga el Estado, los declaro marido y mujer. ¡Bravo! Ay, mi amor, estoy muy segura que seremos muy felices. Sí, mi cielo, eso no lo dudes. Hermanita, muchísimas felicidades, les deseo todo lo mejor. Ay, gracias, hermana. Cuidado. Mi amor, mamá, se me salen las lágrimas de la emoción. Que seas muy feliz, mi vida. Mi hijo no pudo haber elegido mejor esposa. Y ojalá que pronto vengan los nietos. Mamá, si apenas estamos empezando nuestro matrimonio. Precisamente de eso se trata, hijo. Empezar a formar una familia. Ya eres todo un hombre hecho y derecho. Y como mi único hijo, eres responsable de que el apellido Villaseñor continúe por muchas generaciones. Felicidades. Gracias, papá. Te quiero, mi amigo. Gracias, suegro. Pero por eso ni se preocupe. Seguramente encargaremos luego, luego. ¿Qué? Yo quiero tener muchos hijos. Bueno, bueno. Los nietos vendrán cuando tengan que venir. Lo importante es que sean felices y se disfruten el uno al otro. Gracias, papá. Es hermosa. A ver, muchacho. Hijo. Gracias, padre. Federico es el amor de mi vida. Y nos espera una vida llena de felicidad. Así será, hija. Vamos a tomarnos una foto como la de la familia que sobra. ¿No? Vamos, vamos. Vamos, eh. Vamos, eh. Vamos, eh. Vamos, eh. Ay, hermanita, está divino mi sobrino. Hola, mi amor. Señores, señores, su atención. Vamos a brindar por mi nieto, ¿sí? Vamos, vamos. Adelante, adelante, tomen sus copas y brindemos por el futuro heredero. Ay, qué emoción. Adelante, adelante. Gracias, mi amor. ¡Salud! 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 ¡Bravo! 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 Ay, está tan hermoso. Mi nieto me trae loca. Yo pensé que tú nos ibas a dar nuestro primer nieto. Y mira, te ganó tu hermana. Oye, mi amor, ¿y para cuándo el bebé? Pronto, mamá. La verdad es que todavía no hemos querido. Bueno, no lo piensen mucho porque luego pasa el tiempo y ya no van a poder tener hijos. Sí, hermanita, no lo piensen. Jussi y yo al año de casados lo decidimos y mira nuestro bebé, estamos súper felices. ¡Ay, sí! ¡Ay, el padrino ya va a aventar el bolo! ¡Vamos al bolo! ¡Vamos al bolo! ¡Niños! ¡Listos! ¡Listos para ganar el bolo! ¡Listos para ganar el bolo! Ok, regreso por ti. No te preocupes. Pido un taxi de la aplicación. Te veo en la casa. Vale. Disfruta mucho, ¿ah? Chao. Nos vemos. Mi amor, pensé que estabas dormida. Te estaba esperando. ¿No te gusta lo que estoy luciendo para ti? Sí, claro. Te ves muy hermosa. Te deseo, Federico. ¿Qué pasa? No, no es nada. Es solo que estoy muy cansado. Tuve que arreglar muchos problemas en la empresa. Me presiona mi papá. Federico, pon de tu parte. ¿Acaso no quieres que tengamos hijos? Claro que quiero. Pero entiéndeme, hoy estoy muy cansado. Sí. Está bien. ¿Qué pasa? Mis suegros nos están invitando a una comida familiar. Pero yo pensé que te llevabas muy bien con ellos. Pues sí, pero... ya me cayó gordo que siempre que nos ven a Federico y a mí, nos pregunten que cuándo vamos a tener hijos. Pareciera que les urge. Y no quiero darles explicaciones. Bueno, pero es que tal vez les resulte extraño porque tú fuiste la primera que dijiste que querías muchos hijos. Pues sí. ¿Pero cómo voy a tener hijos si Federico...? ¿Federico qué? Si Federico no me toca. Me da pena decirlo, pero... hace mucho que Federico y yo no hacemos el amor. ¿Siempre ha sido así? No es que fuera muy activo antes, pero al menos había algo. Solo que ahora siempre está cansado, tiene mucho trabajo, anda muy presionado. Pues sí, pero por muy cansado que estés, ¿a poco no le dan ganas? No lo sé, Bania. No lo sé. ¿Y si a lo mejor tiene un amante? Ay, no me hagas caso, Mariana. Mira, lo que tienes que hacer es hablar con él y decirle cómo te sientes. Quizás hoy en la noche podemos ir al teatro. Lo siento, mi amor, pero tengo muchos compromisos. Sácalas para mañana, si quieres. ¿Y por qué no puedes? Ya te dije, tengo muchos compromisos. Ah, se me olvidaba mi chequera. ¿Puedes ir por ella, por favor? Está en mi estudio, sobre el escritorio. ¿Tienes que pagar algo? Sí, voy a tener que girar algunos cheques. Por favor, ve por ella. ¿Bueno? Hoy a las ocho de la noche. Sí, te tengo una sorpresa. Ya lo verás. Oye, dame la dirección. Sí. Listo. ¿Te voy, Isa? Listo, mi amor. Gracias. Bueno, me voy. Nos vemos en la noche. No me esperes despierta. Mm-hmm. Yo también estaré ahí, Sam. Y lo descubriré. No podía esperar para verte. ¿Dónde está? ¡Dime dónde está! ¿Quién? Mi esposo, no te hagas. Tú eres la amante de Federico. ¿Dónde está? ¡Federico! 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 ¿Qué pasa, Samantha? ¿Quién es ella? Te estaba esperando. No puedo dejar de verte. Te necesito y quiero estar contigo. ¿Y tu mujer? No te preocupes por ella. Ahora solamente somos tú y yo. 最ed. No me acuerdo. No te preocupes. No te preocupes por él. No te preocupes. No estoy seguro.